Música Seguimos hablando de salud natural con el licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez un experto en el tema de la salud natural, como le llamamos la farmacia de Dios y todo, todo Dios lo puso en la naturaleza y por eso siempre le invitamos a ustedes a que si ustedes quieren poder tomar suplementos naturales que ayuden en su salud deben de visitar la farmacia natural del licenciado Jesse Gutiérrez en el 3202 Coraway, al lado de la tienda Benjamin Moore un lugar además de que usted puede conseguir todo de gran calidad y a buenos precios un lugar donde se les recibe con una sonrisa, con amabilidad, todo el mundo allí yo he visto al licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez allí hablando con la gente, orientándole han llegado personas, mira yo tomo esto y le dicen, no, tú no debes de tomar esto debes de tomar tal cosa, porque esto es lo que tú necesitas y basado en eso, escuché una conversación de hecho no fue que me metí en la conversación que no era mía sino que estábamos los tres hablando la persona estaba, y de momento comenzó a hablar del colágeno y también estaba hablando de la glucosamina entonces, ahí me pregunta, ok, ella decía que usaba, que primero usaba uno, después estaba usando el otro no alivian lo mismo los dos, licenciado Jesse Gutiérrez bueno, el colágeno y la glucosamina son dos nutrientes muy diferentes la glucosamina que típicamente se encuentra combinado con el chondroitin representa dos sustancias nutrientes que alimentan el cartílago los proteoglicanos de cual está compuesto nuestro cartílago ese cojín entre hueso y hueso requiere glucosamina y cuando se nos desgastan los cartílagos comienzan dolores, inflamación y rigidez eso se llama artritis, la artritis es nada más y nada menos que el desgaste de la gomita entre hueso y hueso como los lápiz amarillos de nuestra niñez que venían con una gomita roja, que si borrabas mucho se quedaba en el metal ahí se quedaba en el metal y raspaba y rompía los papeles y rompía los papeles, exacto eso es lo que está pasando actualmente en las rodillas de muchos de nuestros oyentes en las manos, en el hombro, en la columna la gomita roja o en este caso blanca, el cartílago entre hueso y hueso se ha desgastado y entonces es como el metal sobre el papel es áspero, rígido, el movimiento y que dolor como sufrimos, esto es artritis entonces para eso tenemos que tomar glucosamina con chondroitin muy importante que sea sulfato de glucosamina no el hidroclorido que está de onda ahora que sea un recurso orgánico, confiable que sea una dosis correcta la glucosamina para que funcione siendo un alimento hay que tomar altas dosis entonces no es una pastillita un día sí, un día no, cuando me duele hay que tomarlo como un alimento diario para que surja efecto, pero es lo único que repara y regenera el cartílago ahora el colágeno es una proteína y en realidad no juega un papel tan importante lo que es el cartílago sino más bien en el tejido conectivo como los ligamentos y los tendones en estudios por ejemplo con atletas que se exigen mucho las articulaciones y le duelen a veces porque tendonitis, inflamación de ligamentos, etc. cuando toman colágeno para fortalecer estos tejidos conectivos se alivian de los dolores articulares y muchas personas incluso de la tercera edad que no son afletas han encontrado que el colágeno les ayuda sobre todo si hay ese dolor en el hombro que muchas veces hay un tendón o un ligamento cuando hay tendonitis en el codo y el colágeno siendo una proteína muy abundante en estas tiritas que conecta los huesos y huesos a músculo se los fortalece le da elasticidad y fortaleza claro, el uso primario del colágeno es la piel porque vemos personas toman colágeno y se ven más jóvenes me decía una señora que es muy amante del colágeno dice ay, que alegría mirarme en el espejo y no verme más vieja cada día y con el colágeno ella se veía más joven se está viendo y yo he buscado estudios hay estudios estudios que han tomado medida no solo de la apariencia de la piel con la toma de colágeno sino análisis orgánico como la densidad de colágeno en el cuti biopsias donde analizan eso o la hemoglobina en la piel me recuerdo un estudio que duró seis semanas y el autor del estudio documentó una disminución en la profundidad de las líneas y las arrugas en la piel ellos con imágenes antes y a las seis semanas miden y analizan y comparan visualmente la disminución de estas arrugas la elasticidad mejoró cuando hicieron biopsias de la piel la densidad de colágeno había incrementado en las seis semanas la hemoglobina había incrementado en las seis semanas que incluso cambia el colorcito así de la piel le da como una apariencia más la elasticidad etcétera entonces el colágeno yo diría que mientras que si ayuda a las articulaciones no la artritis pero si las articulaciones los ligamentos y los tendones más que nada se utiliza para la piel y el pelo y quizás las uñas la glucosamina no beneficia a la piel pero si si ayuda a reparar y restaurar esa articulación con esa misma comparación que usted estaba que usted estaba haciendo licenciado Jesse Gutiérrez de el lápiz y la gomita es como si uno pensara que la gomita se va a regenerar de nuevo eso es lo que hace la glucosamina eso es lo que hace la glucosamina incluso ahora que dices eso yo me acuerdo de muchacho porque la gomita siempre se acababa antes del lápiz entonces mi madre me compraba unas gomitas que se ponían arriba si la recuerdo también que reemplazaba que era como una flechita así arriba de goma que se ponía entonces podía seguir borrando y yo que me equivocaba bastante como cuando alumno cuando se escribía con lápiz y papel para hacer sobre todo matemática eso no ahora que todo es en computadora pero había una época donde se usaba mucho el lápiz y la gomita pero la glucosamina con chondroitin exacto te está restaurando y reemplazando ese cartílago para que el espacio entre hueso y hueso otra vez tenga un cojín y entonces por eso desaparecen los dolores ahora esto requiere tiempo los estudios que yo he visto donde hacen toman un MRI antes y a los 24 meses es cuando toman otra imagen y entonces miden un incremento un crecimiento una regeneración en cartílago esto es un estudio de 24 meses o sea la glucosamina en dos semanas no te va a aliviar necesariamente esta es una de las razones porque me gusta recurrir junto con la glucosamina algo que alivie mira dos cositas que quería mencionar no sé cómo estamos de tiempo pero quiero compartir con los oyentes cuáles son calmantes antiinflamatorios naturales que nos puede aliviar ya ahora claro que la gente que comienza el proceso de los 24 meses pero al mismo tiempo busque ese alivio claro y la glucosamina no es que demore 22 años para empezar a trabajar yo diría que un par de meses ya lo notaron ya usted se siente diferente pero los estudios que miden un cambio en el grueso del cartílago han sido estudiados en el 25 o sea los científicos han calculado que el beneficio máximo óptimo de la glucosamina sobre la articulación se ve a los 2 años ok entonces es un proceso de mejoramiento gradual pero yo quisiera dependiendo del tiempo hablar de cuáles son recursos naturales que podemos tomar para desinflamar y aliviar y quiero también hablar de qué producto de glucosamina y qué forma de tomarlo es superior y también el colágeno hay muchos productos de colágeno cuál es el mejor estamos escuchando el programa de salud natural con el licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez con más de 30 años de experiencia en el campo de la medicina natural ese gran regalo que nos hizo Dios donde nos dejó en la naturaleza todo lo que nosotros necesitábamos para poder tener salud cuando no existían farmacéuticas ya la medicina existía así que por eso estamos regresando a la base a la base de lo natural lo que siempre ha estado en el planeta para nosotros poder curar regresando a nuestras raíces regresando a nuestras raíces y algo curioso porque incluso hablando de nuestras raíces yo me acuerdo abuelita me contaba que cuando niña su madre le daba aceite de hígado de bacalao yo llegué a tomar el aceite de hígado de bacalao y como que olvidamos a veces nuestras raíces tanto como el campo de la medicina moderna que ahora con tantos fármacos y medicamentos sintéticos ha olvidado la farmacia de Dios las plantas los nutrientes y lo medicinal que son estos recursos y uno mismo a veces se le olvida el aceite de hígado de bacalao que nos daba mamá en el sentido que el aceite de hígado de bacalao es un recurso de omega 3 es un recurso de vitamina D estos son dos nutrientes que actualmente están de onda tanto por recomendación del doctor como por información y estudios y está verificando nuestras raíces lo que abuelita lo que mamá sabía sabía sí ellas lo aprendieron de sus padres de sus abuelos y siguieron con todo eso de verdad y la comunidad médica ha avanzado mucho pero en realidad estamos apenas aprendiendo lo que es medicina lo que es cómo funciona el cuerpo humano y se está desarrollando y olvidamos nuestras raíces es decir las medicinas que existían cuando no había medicinas así es las plantas los recursos naturales y este programa y bueno el campo que yo he estudiado por tantos años se concentra en valorizar reconocer y recurrir estas perlas de salud y la verdad es que a veces la medicina natural conviene más que otras porque no tienen los mismos efectos secundarios a veces demora un poquito más en trabajar pero sin efecto colateral o contraindicación entonces no es tomando algo para dañar el hígado sino tomando algo que no te cree ese efecto secundario cuando el laboratorio es la naturaleza aparentemente no son las mismas armas de doble filo que encontramos en muchas medicinas sintéticas que por un lado nos hace bien pero por el otro nos afecta el hígado los riñones el estómago tiene otro efecto colateral es un campo muy bonito y me siento muy dichoso de por 30 años poder traer este campo a nuestra comunidad y ganar la confianza de esta comunidad sirviéndolo ayudándolos con la salud la verdad es que se sienten como familia yo considero mis clientes esos que me visitan amigos no son consultas profesionales es conversaciones entre amigos lo que lo que hacemos lo que hago ahí en el centro con las personas que visitan yo me siento muy dichoso y así ellos te ven porque al mismo tiempo cuando van al centro reciben la ayuda pero pero los productos de calidad lo reciben a buen precio y se dan cuenta que la intención del licenciado Jesse Gutiérrez es ayudar mire por ejemplo donde usted puede ver y yo me he sorprendido el COCU10 con un 30% de descuento y que en adición te regalen el multinutriente que vale como 20 dólares o sea te están regalando algo que vale 20 dólares pero también en el producto original te están dando un 30% de descuento yo le tengo que agradecer porque por eso es que usted lleva ya más de 30 años allí en el mismo lugar por bueno hay que dar precio hay que buscar calidad y precio porque la meta es mejorar la salud y hay muchos productos económicos baratos mal hechos que de por sí no funcionan pero la meta lo que yo trato de proveerle a esas personas que están buscando como una orientación como para que los guíes es un producto de calidad lo indicado para su caso y al mejor precio posible me encanta cuando empiezan a buscar en otros sitios a comparar precios cuando van al internet a comparar precios y están asombrados de que ahí como yo lo tengo más caro en todos los otros sitios no encuentran ese descuento en otro sitio y es con gran esfuerzo y sacrificio que lo hago y yo siempre otra vez tan agradecido más que nada del cariño que he recibido durante 30 años de tantas personas que nos han visitado nosotros nosotros también y licenciado Jesse Gutiérrez tenemos un tema pendiente que el tema es cuando tenemos esos dolores las personas que están sufriendo de artritis por ejemplo que ya comenzaron a hacer la regeneración también con la glucosamina pero quieren comenzar a aliviar ese dolor que tienen en este momento que usted le recomienda bueno el dolor cuando hablamos de las articulaciones casi siempre indica que en esa articulación hay inflamación a perderse el cartílago al haber un roce áspero porque no hay ese cojín entre hueso y hueso interiormente en la cápsula articular ocurre inflamación entonces la inflamación crea presión distensión y dolor algo que desinflama casi siempre alivia por eso cuando hay una lesión se pone hielo el hielo desinflama los antiinflamatorios farmacéuticos que tomamos alivian los dolores un antiinflamatorio pero es porque reduce los esteroides que se usan para la cortisona desinflama y alivia los dolores pero si vamos a la farmacia de Dios hay también plantas que desinflama y alivia el dolor y no tiene tantos efectos secundarios mira hay un producto una cápsula que combina varias de estas hierbas antiinflamatoria analgésica para aliviar los dolores el producto se llama Inflama Relief y contiene entre muchas cosas la curcuma turmeric una planta de la India que ha sido celebrada en los últimos años por su habilidad de desinflamar como ninguna otra planta tiene una corteza que se llama White Willow Bark que aparte de ser antiinflamatoria tiene una propiedad analgésica tiene jengibre bueno tiene una lista de hierbas naturales antiinflamatorios naturales por eso el producto se llama Inflama Relief alivio de inflamación y esto es algo que uno puede recurrir y tomar en combinación con la glucosamina para obtener alivio ya hoy ahora bueno y usted lo usted lo tiene en la farmacia usted lo tiene disponible y dos por uno dos por uno también uno de los productos que está también dos por el precio de uno el otro tema que quedó por hablar es la selección de la glucosamina esto es algo muy importante que puede impactar el alivio que uno siente o no siente no es cualquier glucosamina no es cualquier glucosamina todas no son igual hay diferentes recursos del mismo nutriente y cuando hago un análisis de las conclusiones de estudios publicados me fijo que el sulfato de glucosamina es el recurso que logra mayor efectividad en el menos tiempo o sea el sulfato de glucosamina derivado del carapacho de marisco o suponiendo que la persona no sea intolerante al marisco esa glucosamina orgánica es la que trabaja en menos tiempo y logra el mayor beneficio el hidroclorido de glucosamina y otros recursos de glucosamina que de por si son más económicos y más fácil producir para los laboratorios y está de onda demoran más en trabajar el efecto es mínimo cuando comparado a otros recursos entonces una persona que ya no tiene 20 años sino que lo que tiene es 20 años de artritis no 20 años de edad 20 años de artritis o sea que ya tiene una edad avanzada que tiene una artritis desarrollada a lo mejor en una articulación que apoya el peso como la rodilla o la cadera o la lumbar necesita lo más eficaz lo más rápido lo más rápido que por si la glucosamina de por si es lento entonces una persona que tiene 60 y pico 70 y pico años de edad si toma un producto inferior más nunca se siente bien tiene que tomar el sulfato de glucosamina el sulfato de glucosamina del carapacho de marisco si pasan por el centro y piden el que está 2 por el precio de 1 ese es el orgánico sulfato de glucosamina con chondroitin y MSM de los laboratorios Solgar ese es el orgánico ese es el recomendable y es el que está 2 por 1 si eres alérgico al marisco entonces tiene que buscar otros recursos bueno pero ya ya usted lo sabe donde usted va a ir a la farmacia natural del licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez en el 3202 Coralway al lado de la tienda Benjamin Moore mire si no usted donde quiera que se encuentre llame al 305-445-3320 y que le quiero recordar por ejemplo el COCU-10 tiene 30% y le regalan el multinutriente que vale 20 dólares o sea usted se está ahorrando 20 dólares más se está ahorrando el 30% también el Inflama Relief que hay las personas con artritis lo necesitan urgente 2 por 1 y el sulfato de glucosamina el sulfato de glucosamina de carapacho de marisco el real 2 por 1 pero usted mire no lo intente en otro sitio vaya directamente al 3202 Coralway al lado de la tienda Benjamin Moore y el colágeno yo sé que viene en pastillas viene en líquido viene en polvo viene en puro viene en mezclado como mejor se toma el colágeno es hidrolizado grado médico hay un producto muy bueno que se llama HD Health Direct que es un colágeno puro una cucharada tiene 8000 miligramos de puro colágeno hidrolizado se echa un poquito de agua se toma como un juguito una cucharada equivale 8 cápsulas y es puro porque hay otros en líquido que están mezclados con otras cosas entonces diluye la concentración del colágeno pero el colágeno para quien le interesa el tema de las profundidades de las líneas de las arrugas la resequedad de la piel la elasticidad quiere rejuvenecer la piel no es milagroso pero de acuerdo a estudios publicados definitivamente se logran cambios y mejorías en el cutis tomando el colágeno en un promedio de 4 a 6 semanas entonces Health Direct el líquido quizás el mejor recurso bueno muchas gracias licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez tremendo programa como siempre gracias mi amigo gracias regresamos nosotros con más más adelante aquí en el programa de salud natural con el licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez hasta la próxima las voces que te traen las noticias las voces que le dan credibilidad a lo que decimos noticias generación news con las voces que te informan listo